Como buen chico y amable que soy, no la toqué. Solo me metí. ¡Mande! Creo que te hablan, güey. ¡Mande! ¡El morro! Hola, bienvenido a Chiles. Sombrilla roja. No voy a llegar a la cintilla roja, o no voy a llegar a la cintilla roja Correle, correle, correle Hay alguien abajo, hay alguien abajo Aquí vamos a correr después Escucha, escucha Hay alguien aquí Mátalo, mátalo Tantame, güey ¡Ah! Ahh, todo para nadie ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Los, verga! Escucha, escucha, escucha Esos sonidos, güey Enchifo a tus muertos de hambre, güey Aguanta Ok, esto Ven, esto Ven, fome Ven, fome Ah, no aguanta, aguanta Yo me quedo con esta, me quedo con esta, y ahí quedamos. ¿Tienes un rifle azul, güey? Sí, me quedo con la verde. ¿Tengo escopeta azul? Ya tengo escopeta azul también. Vamos con poquita vida, hubiera agarrado las vendas de acá arriba. Cali, cali, cali. Acá tengo vendas también, pero quiero buscar más, güey. Ya no tengo vendas. A la virgen. ¿Quieres bajar, güey? No sé, güey. Ya la verdad es que, güey. Ay, si ya tienes que bajar, güey. Sí, güey. Vamos a lo que hay abajo, güey. Hay una trampa, güey. Hay una trampa, güey. Cáile conmigo, cáile conmigo, güey. A las tres vas a saltar, eh. Conmigo. Vente aquí conmigo. Para enfrente. Ok. Ay, mami. Ese, güey. Arre, arre, atrás, atrás. Vente, 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 vente. Vente. Ok, vas a saltar, eh. Salta, salta. Una, dos, tres. Flony, no llegó. No hay que... Qué pedo. No llegué, güey. Qué pedo. Ah, a lo mejor porque yo sé cuando voy a saltar. Ajá, o sea, salta, güey. Oh, guacha, güey. Lo mismo que la batalla de 50x50, güey. Aquí ya tengo cuatro. ¡Ay! No sé cuatro. Esa es una chingadera No rompe Que te cobren 300 de madera Por Por 4 C4 A la verga C4 Es gratis aparte Quiero una pinche corredera Una pinche otra corredera Las municiones No veo nadie Ah guacha wey El desmadre aquí Aguanta Ya 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 estoy de donde están wey Cali 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 Mis plegarias hicieron realidad Aguanta Aguanta Acá están los wey de Sira Acá está el wey Acá está el hijo de su perra madre Ya lo vi ¿Pasólo? Si hay largoso también Está en la mente Posicionado Ay pendejo Vaso Quiero que te va a decir El vato está destruyendo Guacha wey El vato está ahí wey Podemos llegarle wey Nos quedamos con todo su pinche loot Y ya wey Nos vemos millonarios Ajá wey Todo fácil y sencillo wey Al no puedo el vato sabe construir wey Pero no hay pedo wey Yo le gano wey Ya se le regalo No Vimos bien colados Ah wey Somos Somos como Uy rex Ahí está Ahí está Está abajo 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 a ver ya ves wey uuh es cara wey dame el rifle azul wey dame el rifle azul y te voy al escar wey ya 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 llevas al escar tu no wey ah la virga wey que pedo con este wey voy al escar wey pinche vato wey venia bien forjado el vato wey que son menos vendas si menos vendas escudos wey a ver lo que nos hace falta son vendas escudos wey ajá pero que vato forjado wey que vato forjado wey y wey llevo un tiempo de mamada el vato wey y escar wey y escar wey esta sera la misma que yo estoy viendo eh wey creo que estamos casi en el escargo y escargo wey a dos vato wey a dos vatos wey entonces a dos vatos wey a dos vatos wey entonces a dos vatos pero pues yo a dos vatos a dos vatos a dos vatos wey y que vaif Pinche patas Ojetes Que es que teníamos fotos De Spider-Man Contríamos el árbol Para que vean que estamos aquí Ah, guacha, guacha, acá güey 211 en ese güey Hay uno ¿211? No Uh, le di güey, vete a la verga güey Ahí en el árbol güey, ese grandote que ves aquí en medio En ese 202 Ese que va corriendo era Ese que va corriendo era Uh, como pinche ¿No lo ves güey? Ah, ya Ahí está güey, pinche abuelita negra güey Ese abuelita negra güey que va corriendo era Ya escondieron el arbusto el pendejo Se escondieron el arbusto el güey Guate, guate, chiquete Ay, a la verga ¿Qué pedo güey? Ah, que pedo güey Ah, que pedo güey Ah, que pedo güey No tengo más que... ¿O te lo suelto? Oh sí papi, tócame la nalga Toda tuya irá Ya tengo curitas güey Curitas ¿Todo me he quitado? ¿Tienes güey? Tengo vendas Tengo vendas Ah, guache, ¿el vato irás? Güey Ahí vas, cabrón Te acaban de tumbar güey Aguanta Me voy a subir la vida, 65 Ponemos este... Fogata Y ya tenemos güey Arre Y rock and roll güey Ajá, ahí rock and roll Ay pendejo güey, ya no tengo vendas Ah bueno, no tengo 60 de vila Calé güey, calé Mete, mete, mete güey Ay cabrón, pero no... Acá Mira pendejo Vente güey Vente acá Rápido igual, pero no hay ah 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 No mamita no wey PINCE MATO NOOOO GG Wei Devin con gg o? No, güey, yo no lejé GG, pues jugaba bien Pero yo mucho bebé de ti, güey, para ti, para él, güey, tú eres un simple peón Peón, ese güey Puto, ah, jajajaja, quás, 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 quás Help Vendo películas porno, güey. ¿No quieres, güey? No, no, güey. ¿Seguro, güey? Son completamente ilegales, güey. Te lo juro, güey. No, 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 güey. Güey, son, son. No, es al pino, güey. Es al pino. No es una caca, güey. Ah, ¿por qué, güey? Es lo más mía, mierda que chistante, güey. Es lo que hay acá, güey. Pinche loco. Es el puño yote, güey. Así te lo dejé, papi. Hola, Virgen. Esto es bastante gracioso de ti, güey. Guacha, buen cofre, güey. ¿Cómo me encantaría que alguien cayera aquí al lado de mí, güey? Y me matara, güey. No sabes cómo me encantaría, güey. A mí también, güey. No, 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 no. Es el que ni siquiera que hay aquí al lado de mí, güey. Ah, soy un superpoderoso, güey. A ver, no, no, no. Cabrón. En cuanto agarra esa escopeta, güey, significa que esta área ya es tuya, güey. Tú eras el jefe de aquí, güey. No sé qué herederte, güey. ¿Cómo te voy? No, no, nada más. Por favor, vamos. Ah, ya. Che, vato, güey. Ven, güey, ven, ven, ven. Ven, güey, ven. Te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Quieres una de ráfagas, güey? ¿Qué color? Es azul, güey. Uy, la nena. Para algo debe de servir, güey. Aquí hay un cobre, güey. Sí, güey, ya lo vi. Ahí se la dejé, güey, ahorita que vengas, güey. Ah, muchas gracias, güey. Oh, perro. Ahí escopeta morada, por si la quieres, güey. Sí, sí, la quiero, güey. Tiene unos escudos, los mafios, todo, güey. Eso es imposible, no puedes querer todo. Porque ella no te motiva. Ah, la puta madre, qué buen chiste, güey. Cállate. Verga. A ver. Uy, la corredera, güey. ¿Te quieres? Espera, güey. Ya te la sabes, pa' esto la platita. Pa' que un puto de revólver, ¿por qué, güey? Ah, ¿por qué te mueves, güey? De control. Contra la corredera, güey, que me mentiste, güey. Que nunca la voy a ver, está más en el... Ya, 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 ya está aquí, güey, está en otra casa, güey. ¡Cítate! No, no, ven, 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 ven. Oh, pues. Ven, tígueme, chita madre, contigo. Ya, güey, ya, me haces bullying, güey, ya. Ven, 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 ven. Vas caminando y eso que es esto, güey. Es aire, güey. Comprimido. Ah, un milión, un milión. Oú, ah, no, es mío, es mío, es mío, es mío. Es miyo. Es tuyo. Ay, güey, no me deja de quitarme, güey Qué pedo, güey Ah, perro De pura suerte Dame un pinche refletz uno, la verga Ese no, güey Ese mero, güey Es un gusto hacer tratos con usted, señor Kennedy Ese pinche tratos, no me metes nada, cabrón Cállate Llévate las vendas, güey Yo me llevo este botequín sabroso, güey ¿Cuál venda, güey? Mira, voy a bailar encima de ella, güey Para que veas Táctica el gancito se unió al grupo Te está esperando en la sala ¿Táctica el gancito, güey? Un puto Sí Voy por una piedra y el infinito No, yo quiero, güey A ver Guacha, guacha A la virgue A la virgue Viene alguien, viene alguien, viene alguien Te juro que si se que venía alguien A la virgue Con su plan, eh Ya había pinche derrapón de mierda y se hasta aquí, güey Bueno pues no hay nadie güey, llámonos la verga Tenemos que pasar a huevo por salty güey Llevamos un loot güey, hablo como si fuera peligroso Llevamos un loot Pues es peligroso güey, esto es como que En ajo, que se ponen un loot güey Allá enfrente, allá enfrente 204 40 Ah, ya lo watché, ya lo watché Virga Ay cabrón Ay apa Ah perro, te volviste pro Oh Mi niño crece Eh, agarraste el minuto No güey, pero aguanta güey, contesto un mensaje Jeje Seguich Esto es comosmithes gano Wey Eh wey Eh Necesito Necesito No, no, no Iba a decir que ¿Qué? Vale 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 ¿Cuál es el maquillito, güey? Mi capa, güey, dale Hable bien, güey Vamos por el globo, güey, porque tengo hambre, güey Y pues ya ves, güey Habla bien, hijo de tu mamá, güey A ti no se sale Esos vatos no calcularon... ah, no Cargamos, chicos Mira, güey Llevo un pinche... Wacha, güey Yo no llevo ninguna kill, güey Vamete, verga Mira, suerte, verga Wacha, güey, acá enfrente, güey Hay un vato, güey Acá enfrente, güey En 108, güey No, 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 no No, no, no No, no, no Eh, pinche vato, déjame el kill, güey Ah, ya lo vi, está corriendo Ah, ya lo vi, está corriendo ¿Ya? Ya, güey ¿Quién tenía? No, no tiene a mi madre, güey Me voy a quedar con esta madre, güey Ahí está No hay balas, güey Eh, güey, no mames Ya no, güey Ya me dejaste bien seco, güey Tengo 65 balas Ah, me pierdo, güey ¿Cuántas tienes, neta? Neta, güey, tengo 65 balas Una que te den, güey Que yo tengo 200 Ahí está Me encanta que te den, jule, güey Ahí estás, tata Guachos, guachos Eh Ah, ahí está Guachos, güey, acá Acá enfrente, güey Acá enfrente, atrás de nosotros, güey Hay un vato, güey Hay dos vatos Que tú eres tanto, güey Para hacer con este tipo, güey Ah, no, perro No, 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 güey No me vas a subir la Oh, no me vas a subir la El perro me contraataca Ahí está el vato, güey, enfrente A la virga, ya, ya, si va a marte, güey Quete, güey, quete, güey Aguanta que me dejan, déjame curvo porque luego me tiran de un vergazo, güey ¡Ay, cabrón! ¿Cómo le llego, güey? ¡Uh! ¡Uh, p***! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Acá, güey, detrás! ¡Me dió, güey! ¡Me dió, güey! ¡Ah, buenísima! Te quedo probando, güey, este es el cío ¡Ah! ¡Me dió, güey! ¡Los dos ideas sin llegar, güey! ¡No se nota! ¡El otro! ¡El otro! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aguanta, güey! Aguanta, ahí está A la verga, soy mero Heroes never die Si, wey Si, si Estás mandando mensajes mientras estás peleando Por la vida Si quieres que haga, wey, así estoy Agarra las cosas que te tiras allá, wey Ah, no, no te quedas, no te quedas Ay, ahí viene la tormenta, córrele Ven, ven, ven por estas vendas que te voy a dejar Ya tengo vendas, te voy a pegar, eh Te voy a pegar, agarra las manos Ay, guache, wey, ¿dónde cayó, wey? Un topolín, qué pedo Tengo, 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 agua, ¿no? Ay, guache, guay, ay, ay, shompat Chécate, chécate esta, esta tecnication, eh Ah, perro, ya no te la sabías ¿Para qué, para qué, para qué? Ay, wey Me caí, wey Ah, tengo Dime el de, no, yo tengo el de 25, wey Pues ya, ya caí, wey, ya puse vendas, wey ¿Qué te dio? Nada, wey, no la abierta, wey Caí arriba de un árbol Ah, hasta ya caí dos veces Escar legendaria, wey Guache, wey, ahí donde estás, wey, hay otro jumpat, wey Más pa' allá arriba Podemos agarrar el que ya está más pa' allá arriba, wey Y más pelada, wey Wey, pero piensa, wey Piénsale, wey Ese, wey Ah, la verga, hay trampa, wey No, 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 aguanta, aguanta No vengas, wey No vengas Güey, es una pinche trampa, wey Qué pedo, wey Y yo por eso pienso, wey No se harta, wey Pinche burro Oye, llegamos a vivirlo Ok Tres kills se llevo, wey Qué bueno, wey Uh, arre, wey Donde no querías estar, wey, se cerró Ya no se harta Ah, guache, acá hay vatos, wey En 282 O 282 O 282 O 282 Ahí hay un vato corriendo bien feliz, wey, la vida ¿Quieres los escudos en tu negra? Sí, wey, sí, sí Échalos, échalos Pues entende, por ejemplo Pues dale, dale No se harta, no se harta No, no se harta No, no se harta No, no se harta A mí, el de arriba está en tu frente No se harta Ah, ese se harta Ah, ese se harta No se harta Ah, les ekra Hay que ver Arriba, arriba Ahí va arriba Dale, dale, dale Mente, vente Aca abajo, abajo Ahí yo me destruyo ¿No hay trampa? Si, tengo trampa Vente, vente, vente Astarse al wey Astarse a mi amigo o que el vato está acá arriba Está acá arribita, güey Le rugeamos, tú decides Si quieres Está hasta arriba, está hasta arriba, güey Ya sabe que estamos aquí abajo, güey No te asumes por ahí, güey Ahí quédate, ahí quédate Porque ahí está el mamón, güey Ahí está esperando Aguanta, pero ¿de dónde es la base, güey? ¿Dónde es la...? Aguanta, ya lo encontré, güey, ya lo encontré No es ahí, güey Ya lo goché, ya lo goché No, tampoco es de ahí, güey, qué pedo, güey No estaba Me engañaste Se fue Quedan cinco, güey O sea, que aparte de nuestros Estos están en los brazos, entonces Eso implica que como ya me chingó Hay uno que no tiene O sea, puede ser, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Sí, 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 ya lo escuché Ahí saltó, eh En frente, güey ¿Lo ves? Hicimos un uniforme Los tormentos hay que mantenerlos ahí, güey Ahí está, aquí no están en manos nosotros No, ¿verdad? Dale, güey, dale, dale Ahí, 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 ahí Güey, güey ¡Agui! 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 ¡Cabava! ¡Agui! 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 ¡Agui!